Y seguimos grabando, como no, con el compadre Liz Morales y Rentalson Completamente vivos, directamente del kilómetro 43, en Rayo San Ángel, viejo Esto que se llama El Cemental, como no, un corridazo y... Y Marguerle, compadán Por la frontera más transitada, me vas a ver en todos tus camaradas Me ven llegar, me gusta disfrutar, mujeres bellas, andaditas, bien guitarras Para alegrarme junto con mi plebada, botellas de renzil para empezar Llaga arrebiada, rumbo a sonora, en deportivo también en la trocona Bien enfierrado, seguido me ven llegar, se pasa alegre en alta velocidad En Hermosillo, Obregón y Sinaloa, seguido con rumbo pa' Culiacán Retumba fuerte la camioneta, le subo al tope, eso me acelera las renatas Para enamorar, pues las mujeres no me intimidan y las más bellas Son para conquistar, soy como un cemental, así no más Haciendo escala, Semana Santa Se llegó la hora para descansar Para San Carlos yo me voy a pasear Sabias mujeres que me gusta disfrutar Bien equipadas, trocas están bien duras Cuatro por cuatro, esas nunca han de fallar Y ya con rumbo, se veo al tarta Los reyes en la playa se verán pasar Y qué bonito, se arremangan Las cuatro y motos con valeras de dejar Disfrutando de lo bueno de la vida Yo así vivo y vivo bien a mi manera cada día Retumba fuerte la camioneta, le subo al tope, eso me acelera las renatas Para enamorar, pues las mujeres no me intimidan y las más bellas Son para conquistar, soy como un cemental, así no más